La casa de la diputada sancarleña María José Corrales en barrio San Gerardo de Ciudad Quesada se convirtió en el nuevo objetivo de un hombre quien ya había atacado durante esta semana la vivienda del también legislador Ramón Carranza. De la misma manera en que procedió en su primer ataque, el sujeto utilizó huevos para lanzarlos contra la propiedad de Corrales. En esta ocasión el video de la Cámara de Seguridad permitió identificar al sujeto, un hombre de apellido Rodríguez y vecino de la fortuna de San Carlos y sobre quien ya el diputado Carranza había adelantado se trasladaba en un vehículo BMW negro, el cual también fue captado en detalle tras este nuevo ataque. Por supuesto que estoy preocupada con el lanzamiento de huevos que recibí esta semana en mi casa de habitación. No solamente se está tentando mi integridad, se está tentando con la integridad de mi familia y la de mis vecinos. Por supuesto que toda persona tiene derecho a sentir enojo, frustración o a estar disconforme o descontento con el accionar de los y las diputados o de cualquier otra persona. Lo que no podemos permitir por ninguna razón ni ningún motivo es que esa frustración y ese enojo nos lleven a actos violentos. No podemos normalizar estas conductas que sin duda alguna vienen a atentar la integridad de las demás personas. De momento se desconocen las razones específicas del actuar de este hombre, contra quien Corrales ya ha advertido procederá penalmente. Sin embargo, ha trascendido que es un militante del Partido Liberación Nacional y simpatizante del Movimiento Rescate Nacional.